Y pidió licencia por 30 días la senadora del PRD, Iris Vianney, Mendoza Mendoza, mientras la PGR investiga si tiene vínculos con el narcotráfico. Por la mañana, la senadora, acusada de templaria, mandó corungas a la sala de prensa del Senado de la República. Se esperaba que asistiera para convivir con los medios de comunicación, pero se reservó hasta la sesión. Su aparición en el Pleno fue alrededor del mediodía. En su rostro se notaba enojo, tristeza y hasta preocupación. Iba de un lado a otro, esperaba su turno para subir a la tribuna y leer un punto de acuerdo. Se sabía que era para solicitar a la PGR que investigara si era o no integrante del grupo criminal Caballeros Templarios, como la acusó el doctor José Manuel Mireles, integrante de las autodefensas de Michoacán. Los señalamientos en contra de mi persona respecto a los hechos y los señalamientos son totalmente falsos. Son una genuina amenaza en contra de mi persona y de mi familia. Me parece extremadamente grave e irresponsable lanzar una calumnia y no tener el valor, quien porta una metralleta en la mano, de negarse a debatir con una mujer sus aseveraciones. Y les digo con la frente en alto que no tengo nada de qué avergonzarme, ni en este ni en otros momentos, ni de mi vida personal, ni de mi carrera política. A mitad de su discurso, la perredista hizo público su solicitud de licencia por 30 días. Por mi honor, por la seguridad de mi familia y por el respeto al partido político en el que me formé, al lado de hombres y mujeres de valor y de carácter, he tomado esta decisión personalísima. Emplazo también a la Procuraduría General de la República a que desahogue las investigaciones en este lapso de 30 días. No necesito el fuero constitucional porque no tengo ninguna relación con ningún grupo del crimen organizado. También solicitó la creación de una comisión plural del Senado, que investigue los presuntos vínculos de la legisladora con integrantes del crimen organizado. Al concluir, el Pleno del Senado aplaudió la decisión de la Michoacana. Después su coordinador de bancada, Luis Miguel Barbosa, fijó un posicionamiento. Estamos actuando, entiendo yo, con atingencia, de frente a las cosas, y yo espero que la ciudadanía lo entienda, la sociedad lo entienda, porque estamos actuando con corrección. Aquí hay un asunto de dar la cara y de que la autoridad ejerza su función investigadora y determinadora de posibles hechos ilegales de manera plena. En el recinto legislativo, la senadora con licencia se negó a dar declaraciones a la prensa. Para TBCN, Mari Carmen Wister.